Me pone muy feliz, me pone muy feliz. Yo conocí la época del rock, pero la de Elvis Presley, y ver que los chicos ahora, los otros días, fui a una escuela y tocaron, están acá ahora, ver eso, escuela pública, que también hay que decirlo, con chicos que se capacitan en algo tan del espíritu como es la música, me llena de felicidad. Y además estuve ahí hablando con gente de mi edad que vinieron a ver a los nietos y a los hijos. ¿Y qué les puedo decir que esto va a seguir? Porque está toda la familia. La verdad, muy contento de poder seguir sosteniendo este festival público, que está abierto a toda la comunidad, que es el Vera Rock, que tiene más de 10 años, que están arrancando, como vos decías, las escuelas orientadas en arte, que más de 100 bandas de Vera van a estar participando, que vamos a tener artistas destacados que van a cerrar cada una de las noches, pero principalmente la posibilidad de tener en Vera Santilla un festival que ha nacido, batiendo un récord Guinness, un festival más largo, emergente del mundo, y que después se convirtió en este festival que da la posibilidad a muchas bandas de poder participar. Ya es algo mítico para el rock en Vera. Las bandas participan y sienten la necesidad de participar en su festival, que es el festival de Vera, que es el Vera Rock, que lo que busca es eso, la participación de las bandas que están naciendo, de las bandas emergentes, de la cual hay una connotación muy cercana con la política pública que viene llevando el municipio adelante, con la Escuela Municipal de Música que tiene 35 años, y la generación de músicos desde el sector, desde lo público, de la educación pública que ha generado el municipio, que da que Vera, se anotan 150 en el Vera, pero Vera tiene catalogadas más de 300 bandas de rock, así que hay una movida muy fuerte, y este festival, bueno, de alguna manera viene a visibilizar ese género musical, y bueno, después se genera esto, que es hermoso, que también las escuelas, los pibes de las escuelas y pidas pueden estar abriendo el festival, así que, la verdad, muy contentos por este inicio con Juan José, digo que este el intendente no es menor, porque este el intendente reafirma la decisión política de seguir sosteniendo estos espacios que son abiertos a la comunidad, que son para que vengan los pibes y pibas, pero también para que vengan las familias, y para que nos podamos encontrar. Vamos a tener muchísimas bandas de Vera, muchas emergentes que están ya muchos años en el Vera, participando, y vienen sonando muy bien. Hoy, miércoles, está cerrando Los Pérez García, mañana, jueves, tenemos el cierre con Pedro Aznar, el día viernes va a estar cerrando La Misisipi, el día sábado va a estar cerrando Irla Lizarazu, y el día domingo, cerrando el festival, va a estar el Grupo Árbol. También destacar que tenemos el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación, del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, se han sumado al festival, y también muchas marcas que acompañan esta propuesta, este festival, que remarca la importancia de lo público. Un festival abierto, gratuito, donde todos tienen la posibilidad de venir y de participar.